El nuevo radar preventivo es un panel móvil que, al igual que los demás medidores, registra la velocidad en la que circulan los autos. El aparato fue una donación de organismos internacionales que recibió la AMT y, según mencionaron las autoridades, la utilizarán para educar a la comunidad y no para sancionar. No sancionarles, sino llamarles la atención, pero posteriormente sí podría darse que en otra vía, si mantienen ese comportamiento, reciban una sanción porque es un operativo de control. Cifras de la Agencia Metropolitana de Tránsito establecen que el número de fallecidos por accidentes en las vías, cuya causa es el exceso de velocidad y el consumo de alcohol, incrementa con el pasar de los años. Subió un poco. En la anterior cerramos en 290 siniestros con muertes. Este año estábamos en los 298. Además del número de sancionados por exceder los niveles permitidos de circulación y, al parecer, recurrencia de las personas multadas. Aproximadamente tenemos pagadas 150 mil infracciones que se han cometido en el tema de radares y fotomultas. Tenemos la recurrencia de usuarios que han cometido dentro del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de todas las arterias viales que tenemos, Panamericana Norte, Mariscal Sucre, Simón Bolívar, Ruta Viva. En Quito existen 14 radares ubicados en la ruta llamada Rápidas. Todos están operativos. Aquellos que sufrieron daños en alguna protesta se esperan pronto ser reparados. Cuatro radares que estamos en proceso de que nos entreguen las aseguradoras para poner en funcionamiento. Informó Sofía Vintimilla.